Todo indica que la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador no es 100% honesta como él dice, y es que ahora, por corrupta, ya desaforaron a la sobrina de AMLO. Tras presentarse a la sección instructora del Congreso del Estado de Tamaulipas, el fiscal Raúl Ramírez ratificó la denuncia en contra de Úrsula Patricia Salazar, misma que es acusada de un posible delito de cuecho, por lo que habrá un enjuiciamiento penal en su contra. Y es que en días pasados se filtraron varios audios en donde se escucha a la sobrina del mandatario exigir mochas a un proveedor, por lo que los miembros del PRD no dudaron en interponer una denuncia, misma que es investigada por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Tamaulipas. Los audios indican que Úrsula Patricia inflaba las facturas para poder quedarse con el excedente, por tal motivo, con cinco votos a favor del PAN y el PRI y dos en contra de los morenistas, se aprobó un acuerdo para que compadezca ante las autoridades. Aún no llega el poder y ya está tachada. La candidata de Morena a la gubernatura de Durango, Marina Vitela, llegará a las urnas con una marca, la presunta triangulación de contratos en la que están involucrados sus hijos. Además de Coctemoc, Estrella González, quien fuera su tesorero en el ayuntamiento de Gómez Palacio y posteriormente síndico. De acuerdo con el periódico El Universal, hay documentos que indican que los hijos de Vitela, siendo alcaldesa de Gómez Palacio, mantenían una sociedad cuya denominación social es CRIB, Ingeniería S.A.P.I. de C.B., en la que también figuraba Estrella González. Según la información, a través de dicha empresa lograron diversos contratos de obra pública por parte del municipio y del gobierno de Durango. Fue justo en 2001, mientras Marina Vitela era alcaldesa de Gómez Palacio, que las compañías carreteras y puentes de La Laguna, obras civiles de La Laguna, recibieron contratos hasta por 7 millones y 60 millones de pesos anuales respectivamente. Cabe señalar que ambas empresas mantienen relaciones comerciales entre sí y a su vez con CRIB, Ingeniería S.A.P.I. de C.B. En conjunto con las empresas que CRIB presume trabajar, han recibido en los últimos años más de 260 millones de pesos en pagos del gobierno. Al respecto, así respondió. Sabes perfectamente que es mentira, Esteban. Y sabes el daño que le haces a mis hijos porque los conoces. Y sabes que los he formado yo con muchas adversidades. Y no es correcto que hagan eso. No es de hombres. Max Keiser Aranda, analista político y ex subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas durante el sexenio de Felipe Calderón, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo llamó facho ultraconservador, por criticar a su gobierno. Una semana normal de un aspirante a tirano. Ese soy yo, ¿no? Uno. Los obligo a volar del Chayfa. O sea, los estamos obligando a volar a partir o de salir de la terminal del aeropuerto Felipe Ángeles. Tienes el nivel. Porque no estamos hablando de un campesino, de un obrero, de un maestro de primaria, de un comerciante. No, estamos hablando de alguien que se considera un experto. Dos. Los niños se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador. ¿Qué significa esto? Los niños mexicanos se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador. Debe de estarse refiriendo al presidente de Cuba, Díaz-Canel. Tres. Puedo violar el secreto bancario cuando quiera, de esto que hablábamos. Cuatro. Inscribo a centroamericanos en el IMSS. O sea, si se hace un análisis de contenido sobre el pensamiento de este señor, es ultra conservador. Al respecto, Max Keiser le respondió. Hoy el señor López leyó completo un tuit mío, de principio a fin. Me dijo, Facho ultra conservador, de los más activos en contra nuestra. Pero lo más divertido y revelador es que no negó una sola línea del tuit, incluido Aspirante a tirano. Ese soy yo. Dijo. ¡Gracias! Gracias.